¡Suscríbete al canal! 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 y Estados Unidos, a veces en zona que al éxito, vayan a verlo muchachos, ya lo van a ver por medio del canal, como bailan, como tocan y como se vuelven bueno, un saludo a alguien un saludo a mi abuela que está allá en Mexicali a mi abuela Doña Chela, le mando saludos y también a mi tía Narda le mando un buen saludo y un abrazo y los amamos, a toda nuestra familia a toda la familia, Gómez y Vinítez a mi jefita Cecilia y a mi abuela Sara que la amo mucho así es mi gente, se despide el Cachanilla muy contento con este equipo